¿Puedes que, Albeiro? ¿Entonces qué, Bayron? ¿Qué quiere? ¿Su mamá está? Sí, mi mamacita sí está. Pero me dijo que si era usted le dijera que no estaba. Bayron, déjeme pasar. Si quiere, pase, ¿no, Bayron? Porque no hay ningún problema. Pero usted y yo primero hablamos unas cosas. Lo que quiera. Vea, Albeiro. Mi mamacita está sufriendo mucho. Y yo no la quiero ver a esa. Bayron, las cosas pasaron. A mí no me importa cómo pasaron las cosas, Albeiro. Ni por qué pasaron. ¿Usted me arregla el problema con mi mamacita o el que va a tener el problema es usted conmigo? ¿Sí me entiende? Sí, sí, Bayron, pero es que yo le advertí a su mamá. Ni, Albeiro, ni Albeiro. ¡Me lo advertí! A mi mamacita nadie le advierte nada, Albeiro. Le advierto una cosa, hermano. Mi mamacita vuelve a llorar y lo mato. ¿Le quedó claro? Porque cuando usted le hizo gozar y reír, Albeiro, yo estuve de acuerdo. Hasta los ayudé para que se la gozaran. Pero ahora que mi mamacita está llorando y sufriendo, no lo voy a aceptar. Así que cuidado, Albeiro. No quiero que juegue ni con mi mamá ni con mi hermanita al mismo tiempo. Escoge a una de las dos y a la otra me la deja quieta. ¿Sí me entendió? Ahora hablamos. ¡Bairo! Tranquilo. Que cuando a uno lo van a matar, no le avisan. Entonces, ¿qué liebre? Yo pensé que estaba enojado conmigo. Aún lo estoy. Lo que pasa es que lo necesito para que me haga una diligencia. Lo que quiera. Usted sabe que yo veo la vuelta que quiera. Ah, bueno. Eso me gusta. Dentro de una hora lo quiero ver allá en la bodega de hombre oscuro. ¿Entendido? Bien. ¿Listo? A ver, nos vemos. ¡Rata! Arranque a ver. Arranque a ver. ¿Podemos hablar? No. Por favor. ¿Por qué no se va y me deja sola? Por favor, escúcheme. Albeiro, por Dios, entienda que lo único que quiero es que me deje tranquila. ¿Usted no se da cuenta del daño tan grande que me está haciendo? Yo sé, pero es que no puedo evitar verla, doña Hilda. Estoy tan confundido. Amo a Catalina, pero... Ay, es que usted me hace mucha falta. No seas cínico, no seas descarado. ¿Sabe qué? Mejor lárguese de aquí porque le juro que soy capaz de romperle cualquier cosa en la cara. Los mandé a llamar porque los necesito para un trabajo pequeño. Muy pequeño. Bueno, no es el que los va a sacar de pobres. Pero van a ganar lo suficiente como para mantenerse un poco mientras aparece ese negocio grande e importante que tanto les he prometido. ¿Qué hay que hacer, patrón? Estamos que nos trabajamos. Darle la cabeza a un tipo. ¿Importante o qué? Para la mamá y los hermanos no creo que lo llore nadie más. ¿Y cuánto hay para ese trabajo? Cinco millones. Cinco millones. No más. No más. Bueno, pues habrá que hacerlo, ¿no? Perfecto. Entonces los mando a llamar para que les entreguen el arma y el dinero. Les toca viajar por tierra. No hay ningún problema, patrón. Saque lo que tiene en la mochila. No tengo nada, señor. O me lo devuelve. O le desaparezco la cabeza a bala. No, señor. Es que si lo saco, usted me va a matar de todas maneras. Uno. Señor. Dos. Perrogándome, desgraciado. No, señor. Perdóneme, señor. Perdóneme. Arrodíllese. No, señor. Arrodíllese. Se me va a matar. Prefiero morir parado, señor. Se salvó porque mi hija está de cumpleaños. Hoy es el día más importante de mi vida. De lo contrario, no vacilaría mi mano en matarlo. Gracias, señor. Cante. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cante. Happy birthday to you. Que te vayas nadando. ¿Cómo así, señor? Se va nadando. No lo quiero volver a ver. Pero, señor. Se va nadando. A nadar. Por favor, señor. A nadar. Señor. 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 Parecía una película, ¿sí o qué? Sí. Qué buena película. Es una película. Nuestra vida es una película. ¿Viste, amor? ¿Viste, amor? ¿Sí? ¿Viste, amor? Allá va. Tiro. ¿Se puede saber cuándo operan a Catalina? Esta semana. Ah, muy bien. Entonces yo voy a empezar a coordinar la salida de circulación del doctor que la va a operar. ¿Qué? ¿A poco te afecta? Lorena, en este negocio a veces tenemos que hacer cosas fuertes y difíciles, aunque nos duela, pero tenemos que hacerlas, mija, así que es tranquila. No, no, yo estoy tranquila, Martínez, no es que me afecte, pero no te puedo negar que ese cirujano me simpatiza, además ha hecho muy bien su trabajo. La mercancía, Martínez, llegó a salvo. Pues sí, mija, pero ¿qué? ¿No te das cuenta que es un charlatán? De un momento a otro este tipo va a empezar a echarse unas cuantas copas y va a abrir el hocico por todos lados. Ya está tibrando. Si Robert me recibe, mañana mismo me voy para Estados Unidos. Sí, señor, buenas noches. Señor Martínez. Qué gusto en oírlo. Igualmente, señor, pues solamente para decirle que ya le tengo lo prometido. Qué bien, qué bien. Me gusta su eficacia y su cumplimiento. Ah, pues muchas gracias, señor. Solamente que me diga quién se lo entrego o qué hago con esto. Ok. Voy a hablar con mis hombres para coordinarlo todo y lo estaré llamando mañana en el curso del día. Ah, cómo no, señor. Aunque, mire, para serle sincero, a mí me gustaría hablar personalmente con usted. En un par de días estaré en Ciudad de México. Podríamos hablar allá. Ah, pues eso está magnífico, señor. Yo espero su llamada y yo lo veo por allá. Porque, mire, la mera verdad a mí me gustaría hablar de otros negocitos con usted. Muy bien. Estoy dispuesto a escuchar nuevas propuestas. Así será, señor. Hasta luego. ¡Hágale para allá! ¿Qué hubo? Señor, Martínez me ha llamado. ¿Ya averiguaron por qué corrieron a ese desgraciado, los del cártel de Cádenas? Sí, señor. Ya todo fue averiguado y confirmado. Martínez fue expulsado de ese grupo y ahora andan en guerra. Bueno, pero ¿por qué lo expulsaron? Perdón, porque no pudo cumplir unas cuotas de envío. Pero no por desleado. Ah, bueno. Vamos a ponerle una prueba a ese míndigo. A ver qué tan eficiente es. Según lo que me dijo, está muy empeñado en sacar el clavo. Porque le pedí que me consiguiera y me pusiera aquí un kilo de arruina pura. Y ya lo consiguió. ¿Le dijo cómo lo hizo? No, me ha dicho de inventar algo novedoso y creo que lo ha logrado. Cata, Cata, despierta. Presten atención. Vamos a decir que llegamos en avión, porque el tipo para donde vamos es un ricacho en fresa. ¿Narco? No, algo peor. ¿Qué? ¿Político? Ay, no, yo es que a qué perder. Por lo menos los nartos se ganan la vida batallándola contra los policías. Pero los políticos se la ganan muy fácil y sin mover una sola pesada. Yo sé, yo sé. Pero en todo caso, Catalina, tenemos que comportarnos como todas unas señoritas. ¿Entendido? ¿Qué tal? ¿Aló? ¿Octavito? Sí, ya llegamos. Estamos aquí en el aeropuerto y vamos a tomar un taxi. Sí, yo la tengo. Bueno, ya nos vemos. Chao. Nos está esperando. Bienvenidas, ¿cómo les fue en el viaje? ¿Bien? Bien, bien. El vuelo un poco agitado, pero aterrizamos bien. Ay, qué vergüenza con usted, Octavio, venirlo a molestar. Pero, como le dije, solamente vinimos a entregar los exámenes de Catalina para la operación y nos regresamos mañana. No, no, no se preocupen. Ustedes pueden quedarse aquí el tiempo que quieran. Es su casa. Tan lindo, Octavio. Gracias. Bueno, yo me tengo que ir a acostar. Mañana tengo una sesión muy temprano en el Congreso. Y trabajo. No se preocupe. Usted haga todas sus cosas que nosotras mañana vamos a buscar al médico. Sigan, sigan por acá. Este es el cuarto de huéspedes. Lo tengo muy bien arregladito. Yo creo que aquí van a estar cómodas para quedarse esta noche y las noches que quieran. Ay, Octavio, también lo gracias. Yo vivo solo, no hay ningún problema. Aquí no me molestan en absoluto, ¿no? También tengo una buena televisión, un equipo de sonido en mi cuarto, ya saben, para oír música o ver una buena película. ¿Y qué películas tiene? ¿Películas? Muchas, muchas películas. ¿Quieren ir a ver? Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura, no necesitas nada más. Yo solo quiero ponerme en las bien buenas para así salir de este lugar. Yo solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Ay, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Mira, mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. Sin ella estoy paraíso de verdad. Amor mío Muchas cosas han cambiado En los últimos meses Cosas malas Cosas que me han perdido Podrías empezar con pesimismo En nuestro futuro La amo La amo Con todas las fuerzas De mi ser La llevaría al altar Si lo quisiera Y le haría Cinco O seis hijos, Catalina Por usted sería capaz De detener el tiempo Y me olvidaría hasta de mí mismo Usted Sabe que lo haría Porque se lo he demostrado Pero no soporto Verla perseguir un sueño Por tenerlos en los grandes Esa no es la Catalina De la que yo me enamoré Esa No es la Catalina Por la que yo suspiré Un día de verano En la cancha De microfútbol Con esta carta Con esta carta Doy Por terminada Nuestra Relación Sé Que voy A llorar Noches Noches Enteras Con sus madrugadas Pero prefiero Ese dolor Al verla ajena O el dolor De la duda Que mata más Que una puñalada En la frente ¿Qué hace, mi hijito? Estoy escribiendo Una carta, mamá Me imagino Que es para Catalina ¿Cómo cambió Esa niña, no? Recuerdo cuando Mi hijo la trajo Por primera vez A la casa El padre Norberto Apenas la vio La invitó a ser La Virgen María En la celebración De la Semana Santa Del barrio ¿Se acuerdan? ¿Y lo hizo, mamá? Sí Todos se creyeron En el cuento De que era la mamá De Jesús Es Una niña muy linda Era madre Porque ahora estoy dudando Estoy pensando Que Catalina Es María Pero María Magdalena Bueno, tengo la Tengo la saga completa Del Señor de los Anillos También tengo La Guerra de las Galaxias Tengo Pearl Harbor Tengo Hannibal Octavio Esa última ¿De qué se trata? Hannibal Hannibal Se trata De un médico Que se llama Hannibal Héctor Es Un psicópata Que termina comiéndose A sus víctimas ¡Ay! Jessica Igual que Mauricio contento Sí, sí Sí, sí Esa está bien Esa nos gusta Octavio Bueno, tengo que advertirles Que es un poco cruda Pero tiene una actuación Magistral De Sir Anthony Hopkins ¿Está bien? Sí Pues yo no sé Quién es el Tar Sin decir qué Es decir Anthony Hopkins Bueno, bueno Pero póngala Esta mañana Lo vi hablando Con Albeiro Sí, señora No solamente Le estuve hablando También le pegué Su par de punta Ay, papi Tú sé para qué Se ponen eso Ay, mamacita Tranquila No le pegué duro Yo sería incapaz De dejar la viuda Tan bobo ¿Y de qué hablaron? Nada ¿Y a usted no le interesa? Usted sabe que sí le interesa Pues qué, mamá Le dije que no me le hiciera sufrir Y ya ¿Y qué dijo? Nada Albeiro nunca dice nada Parece bobo Le dije que escogiera Entre usted o mi hermanita Pero que no le iba a dejar jugar Con ninguna de las dos Mi amor Usted no se debe haber puesto A decirle esas cosas Pues ya ni modo, mamacita Usted sabe que yo soy muy seno En mis cosas Y no me gusta verla sufriendo Ni a usted Ni me gusta ver sufriendo A Catalina ¿Y no dijo nada más? Simplemente me dijo que sí Pero yo no sé ni por qué, mamá Muchacho Perdone que lo sorprenda de esta forma Pero es que lo estoy esperando Desde hace mucho rato No se preocupe, señor rector ¿Será que usted me permite Invitarlo a un café O una cerveza? Es que tengo que hablar Muchas cosas con usted Me dijeron que usted Es el novio de Catalina La hija de doña Hilda Ah, sí señor Bueno Eso es lo que parezco ¿Y cómo está ella? En este momento está En Bogotá ¿Y saben Qué anda haciendo? Sí, claro Ella está Señor rector Qué pena con usted Pero ¿A qué vienen tantas preguntas? A que su novia Y La amiga Jessica Saben dónde está mi hija Y no me quieren decir nada Este hombre ¿Qué está buscando? Pero no Eso es incidental ¿Cuál es la primera Y principal cosa Que él hace? ¿Qué necesidades Satisface matando? Esa es su naturaleza ¿Y cómo empezamos A codiciar, Clarice? Haga un esfuerzo Por responder ahora No Nosotros empezamos A codiciar Lo que vemos Todo Ay, no Qué asustos Bueno Si quieren Pellizcarme Pueden hacerlo ¿No? No Desde que mi hija se fue de la casa, yo pensé que todo lo malo solo le pasaba a los demás. Ahora que estoy padeciendo en carne propia este sufrimiento por haberla perdido, le quiero decir que la vida cobra muy caro la indiferencia. Lo sé. Señor director, yo descuidé demasiado a mi novia y cuanto menos lo pensé, la había perdido para siempre. Se me había salido de las manos. Yo no me quiero meter en su vida, Beiro, pero sí le quiero dejar una tarea. Usted fue uno de los mejores alumnos del colegio y por eso aprendí a estimarlo bastante. ¿Qué tarea? A ver, ¿en qué está su novia? Modelando. Desde que mi hija empezó a tener comportamientos extraños, me dijo que estaba estudiando en las casas de sus compañeras y yo le creí, Albeiro. Ahí me equivoqué. El amor es ciego y no nos deja dudar de las personas que amamos, pero es mejor decir la verdad por encima del dolor. Señor director, ¿qué me aconseja? Dude. Dude hasta de su propia sombra. Y hágame un favor que le quiero pedir como hombre. El que sea, señor director. La verdad es que usted no fue un buen educador cuando yo estuve estudiando. Y no se supo ganar el cariño de los alumnos. Pero ahora que estamos hablando, cuente conmigo. Reconozco que no fui lo mejor. Y esto me ha hecho cambiar. Ahora soy otro con mis alumnos. Pídame el favor que quiera. Ayúdeme a encontrar a mi hija. Por favor. Lo haré, señor director. Cuente conmigo. Usted también puede contar conmigo, Albeiro. Algo me dice que usted muy pronto va a necesitar una persona para desahogarse. Muy buena gente su amigo, Jessica. Sí. Él es bonito. Pero es igual a todos. Ay, no. A mí me pareció muy respetuoso. Porque es más inteligente y no muestra las garras, Catalina. Pero no le quepa la menor duda que también se quiere meter a la cama con nosotras. Ay, no. Qué tristeza. Bueno, ya llegamos a donde el doctor. ¿Qué le vamos a decir? Pues ojalá esté. Ojalá esté. Y ojalá tenga turno para operarla. ¿Por qué, señor? Adiós. Quedará usted, Catalina. Buenos días. Buenos días. ¿Mauricio, por favor? Sí, un momento. ¿Usted es Catalina Santana? Sí, soy yo. ¿Por qué? Porque la tenemos el turno para su operación. Ay, no. No me digas, Jessica. ¿Y para cuándo? Para el miércoles. Déjame confirmar. Sí, el miércoles en la mañana. ¡Ay, qué emoción! Bueno, bueno. Mi niño, te llegó la hora. Sí, me acaban de dar la gran noticia. Bueno, entonces, ahora quiero que te vayas para la casa y vienes pasado mañana en ayunas. Y durante estos días, nada de grasas, nada de alcohol. Bueno. Nada de sexo. Ay. Bueno, váyase para la casa a descansar y se portan bien. Te diré como tú somos brilla que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar. ¿Y cómo se sienten? Mejor. Con ganas de levantarnos rápido de esta cama para poder ir a trabajar. Ay, sí. Ya no queremos perder más tiempo, queremos conocer y como dice Natalia, trabajar para irnos de compras. Bueno, yo... Yo con respecto a eso quiero decirles algo. A raíz de todo lo que ha pasado, los empresarios han decidido cancelar todas las presentaciones. ¿Qué? ¿Qué? No, pero... Lorena, usted no nos puede hacer esto después de tanto esfuerzo, de dos operaciones. Yo me volví de mi casa. Mi reina, aquí no se retrasa en ninguna presentación porque una niña es enferma. Siempre va a haber un reemplazo. Ay, por favor, dígales que nos esperen. Si nosotros en tres días ya vamos a estar listas. En primer lugar, no son tres días, mamacita. Son ocho días. En segundo lugar, yo se los planteé y no se pudo hacer nada. Entonces, yo pienso que ustedes se tienen que regresar a Colombia. y no se pudo hacer nada. Bueno, a mí me gustaría hacer un brindis por la cirugía de Catalina. Ay, sí. Ay, sí, pero yo brindo con agua. Ay, no, Catalina, soy de mala suerte. Ay, Jessica, mire, a pesar de todo lo que me ha pasado, yo no creo en la mala suerte. Bueno, no importa. Quiero brindar por ti. Salud. Octavio, ¿y usted qué es lo que tanto hace en ese congreso? El congreso. Bueno, el congreso es el poder legislativo. Todas las leyes que nos rigen son creadas en ese lugar sagrado donde confluyen todas las fuerzas políticas del país en representación de ustedes, los que nos eligen. Oiga, Octavio, ¿y ustedes los políticos por qué tienen tan mala forma? ¿Por qué creen? Porque es que todo el mundo dice que ustedes se roban el dinero. Es verdad. ¿Y lo dice así con tanta facilidad? Con ese cinismo, diría yo. Bueno, porque la realidad es muy difícil taparla con las manos. Todos roban. El que diga que no es un mentiroso. ¿Todos? Bueno, no. Hay sus excepciones. Los que no roban trafican con... con influencias, reparten puestos. O sea, ¿qué... usted... también roba? Nosotros robamos de una forma más elegante. Yo ayudo a amigos míos a que se ganen licitaciones, contratos, y ellos después me dan una recompensa monetaria de acuerdo al valor del negocio. No robo cheques, no soy desfalcador de las cuentas del Estado, no robo mujeres, no robo niños, no robo menos válidos. Ah. Ah. Salud. Ah. Estuve hablando con Robert y me dijo que por fin me va a presentar al jefe de jefes del cártel de Juárez. A Fernando Rey. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? Lo conozco muy bien. Muy bien. Se hacía llamar Fernando Rey porque la policía no conoce su verdadero nombre. No se ha dejado rastrear y borró todo tipo de huellas de su acta de nacimiento. Es un hombre muy importante. Tan importante que yo me atrevería a decir que es el único hombre que trae en jaque a las autoridades. Y no solamente de México, el mundo entero. Era nada más. Tienes que tener mucho cuidado con él, Martínez. Mucho cuidado. Yo al principio le suministraba mujeres de México, se las traía de Colombia. Tres desaparecieron de su finca. Es enfermo a las menores de edad. Adicto a las niñas. ¿Y se puede saber por qué todo este relato? Fernando Rey tiene una vieja deuda conmigo. Quiero que me ayudes a llegar a él. ¿Y a cambio de qué? De todo lo que estoy haciendo por ti. No. No, espérame tantito, Lorena. Tú no has hecho nada por mí. Todo lo has hecho por ti porque estás ganando dinero y muy fácilmente. Pero me estoy arriesgando demasiado, Martínez. Demasiado. Y si los del cartel de Tijuana se enteran que yo estoy jugando doble, me van a matar. Yo lo sé. Yo sé que me van a matar. ¿Me entiendes? Está bien, está bien. Me convenciste. Nada más que permíteme decirte algo, mi hija. Tú me dijiste que a Fernando Rey le gustan las niñas, ¿no? ¿No te has puesto a pensar que tú en tu propia casa tienes el arma más importante? No te entiendo. Lorena, estoy hablando de tu hija. Estás completamente loco. Escúchame bien, escúchame bien, por favor. Tu hija está muy chula. Es muy hermosa. Mi hija no es una prostituta, Martínez. Es que no estoy diciendo que lo es ni que vaya a serlo, Lorena. Escúchame bien. Lo único que te estoy aconsejando es que podría engatusar a Fernando Rey para que pudieras cobrar tu vieja deuda. Tengo o no tengo la razón, mi hija. Sí. Sí. Sí tienes razón. Sí, sí tienes razón, pero en ese caso no podría saber que es mi hija. No podría saberlo. Es que no tiene por qué saberlo. Ella puede pretender que es otra persona y asunto arreglado. Yo creo que... Yo creo que sería mejor Catalina. Catalina es el tipo de niña que Fernando Rey en lo que sería. En lo que sería. Yo lo sé. Yo conozco muy bien a este desgraciado. Sí, puede ser, Lorena. También puede ser las muchachitas colombianas que trajimos. Digo, pobrecitas. Ellas también podrían regresarse a su país con algo de dinero. No sé. No sé. Necesito pensar esta noche, Martín. Necesito pensar. Natalia, yo no me quiero devolver para Colombia. Me parece que ya estando aquí tendríamos que aprovechar lo que tenemos. ¿Y qué tenemos? Pues, unos senos nuevos. Mire, yo sé que acá en México hay muchos narcos que estarían dispuestos a pagar oro por nosotras. Lina, yo no soy capaz de acostarme con un tipo de esos. Si yo vine aquí fue porque me prometieron un contrato de modelaje y porque quería vengarme de todo el daño que me ha hecho mi papá, pero nada más. Y se piensa devolver para Colombia con las manos vacías para que su papá la mate a golpes cuando la había operado. ¿Sí? Pues eso es lo que me da miedo, no se lo voy a negar, Lina. Pero tampoco me quiero convertir en una cualquiera. Lina, mire, ¿por qué no nos escapamos de la clínica y comenzamos a trabajar? ¿Cuándo? Un día antes de que nos digan que ya podemos salir. Yo tampoco me quiero devolver para Colombia sin por lo menos haber ahorrado un poco de dinero. Bueno, entonces hagamos eso. la pasamos increíble. Increíble. Ay, sí, pasamos. Delicioso. Ay, sí, Octavio, muy rico todo. Gracias. No, gracias de qué, mi amor. Yo creo que es solo el comienzo de lo rico que lo vamos a pasar estos días que van a estar ustedes aquí. Octavio, ¿me permite baño? No, no, por favor, no me lo tienes que pedir, estás en tu casa. Sigue. Bueno. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? muy bien, muy rico todo, Octavio, mil gracias. Me alegro. Catalina, ¿y tú cuántos años tienes? Ay, Octavio, conforme sé con saber que soy mayor de edad. ¿Por qué? No, no, por nada. No me diga que también sabe leer la mano. No, no. No, no es por eso que le agarro la mano. Es porque yo quería decirle que que usted es una niña hermosa que me fascina y que yo de usted no me haría ninguna operación, no me pondría seno, nada de eso. y a mí me gustaría que... Octavio, ¿qué casa está tan bonita? Hablamos después. Bueno. Bueno. Octavio me dijo que yo le gustaba. Ay, pero si eso se notó desde que llegamos. Sí, pero me dijo que le fascinaba y creo que me iba a proponer que nos pusiéramos de acuerdo en algo cuando usted llegó. De verdad. Ay, sí, Jessica y me dijo que después hablábamos. ¿Y a usted le gustó ese tipo? No me mata, pero tampoco me disgusta. Sí, no, es que feo no está. El problema es que es un hombre importante y no creo que la vaya a tomar en serio. A mí me late que quiere lo de todos. Ay, no, qué tristeza. Amiga, pero va a tener que salir con él porque si usted quiere estar aquí un par de días hasta que... mi amor, mi amor, mi amor, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué te pasa? ¿Por qué me respondes así tan... tan desanimada? No, no me pasa nada, mamá, no. Ya sé, el imbécil de tu novio te cortó. No, mamá, ningún hombre se ha dado ese lujo, más bien yo lo corté. Pues entonces deberías estar feliz, ¿no? ¿No triste? Porque... Pues no, 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 porque ese imbécil, como tú le dices, ese imbécil me sigue gustando. Ay, no, Julieta, yo no te entiendo. No, no te preocupes, yo me he entendido sola toda la vida, no te estreses. No me estreso. ¿Ya? ¿Ya? Ya, 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 ya. ¿Tú crees que... ¿Tú crees que podamos hablar un ratito? ¿De qué? Es que es algo... es algo un poquito delicado y no quisiera hablarlo aquí. ¿Quieres salir a comer, mi reina? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, ok. Bueno, voy a cambiar. Sí. Me quedé súper hunking.